Hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela el colombiano como cada semana seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la biblioteca la escuela y el hogar contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con los niños y los jóvenes en un mar de aguas calmadas y cálidas con el sol sobre la piel de los que están en el pequeño barco y su reflejo sobre las gafas de sol los lentes de la cámara esperan ansiosos al igual que quienes los sujetan la aparición de la ballena de repente más cerca de lo esperado se escucha el soplido de agua que alcanza casi tres metros de altura y todas las miradas se dirigen allí segundos después sale del agua en una acrobacia perfecta un enorme mamífero que es seguido en un salto más novato por su pequeña cría un vallenato de un poco más de cuatro metros los espectadores afortunados en presenciar dicho espectáculo sólo alcanzan a gritar y reír algunos a llorar mientras ven a la madre educar y acompañar a su hijo muchos hemos soñado en algún momento de nuestras vidas con tener el privilegio de ir al mar y participar en el avistamiento de los mamíferos más grandes del mundo sin embargo casi todos sabemos muy poco sobre estos animales por eso queremos invitarlos a conocer más sobre ellos a través del informe y la infografía yu artas espectáculo en riesgo escrito por vanessa de la cruz pavas y publicado el 3 de octubre del 2021 los invitamos a acercar a sus hijos y a sus estudiantes a la información retando sus habilidades de investigadores les proponemos que a partir de diferentes formatos como vídeos periódicos infografías juegos interactivos busquen respuesta a preguntas como cuál es la ruta de migración de las ballenas dónde hace su última comida una ballena antes de arribar a las costas de colombia que pasen nuestras costas además del nacimiento de los vallenatos dónde encuentran los científicos las huellas digitales que les permiten identificar a cada guarta estamos seguros de que a ustedes se les ocurrirán muchas más preguntas y juegos relacionados con este apasionante tema los cetáceos son mamíferos marinos que no son peces respiran gracias a los pulmones y entre ellos se destacan las ballenas que son los animales más grandes las ballenas jorobadas también conocidas como yuarta alcanzan hasta 19 metros y entre 30 y 40 toneladas en estado adulto siendo la tercera más pesada y la cuarta más larga y reciben su nombre por la joroba que se forma cuando se sumergen en el agua para facilitar el acercamiento a la información en el colombiano.com pueden acceder a la infografía en la versión interactiva bueno padres maestros y bibliotecarios los invitamos a explorar el blog y poner en práctica alguna de las sugerencias para acercar a niños y jóvenes a la información de actualidad también pueden suscribirse a nuestro canal de youtube donde podrán disfrutar de muchos otros contenidos muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima entrega chao